Nuestra historia es la de, yo supongo que es la de una idea, una idea emprendedora desde el principio. Mi padre era taxista y vendimos la parada, vendimos la licencia y con ese dinero más la capitalización del paro del trabajo donde yo estaba, con ese capital inicial iniciamos este negocio. Yo tenía 24 años y no tenía miedo a nada y fuimos montando más tiendas, aquí en los barrios, en Algeciras, en Carrefour Palmones, en La Línea, en San Roque y la verdad que todo fue estupendamente. Bueno, llega un momento en que después de los años de crisis uno dice, bueno, si aquí no hay crecimiento ocurre algo. Hasta que al final tomamos la decisión de conectar con Amazon y la verdad que fue una idea bastante importante porque nos vimos que los pequeños también se nos abren las ventanas del mundo y podemos vender desde un pequeño pueblo, desde una pequeña población como en los barrios, podemos vender en cualquier parte de Europa, de Estados Unidos y del mundo en general. Siempre hay clientes pasando por nuestra calle, por delante de nuestra tienda, de nuestra tienda que tenemos en Amazon, claro, a cualquier hora de la madrugada, a cualquier hora de la mañana, a cualquier hora de la tarde. Te das cuenta de que esa juventud no se ha perdido, que todo vuelve otra vez, que hay un retome del negocio positivo, de que hay una nueva motivación y entonces todo eso, todo eso y toda esa sorpresa que conlleva estar en el mundo de Internet te hace otra vez volver como una píldora de la juventud a retomar la fuerza y la motivación. Hay que ser muy positivo, hay que pensar siempre que todo sale bien y al final el cerebro te juega una buena pasada y si tú lo piensas, al final de tanto repetirlo que todo sale bien, todo sale bien, todo sale bien al final.